Música Uy, mas kinong ka sa'yo, yote ako mo Uy, mas kinong ka sa'yo, tayo sa dito Uy, mas kinong ka sa'yo, tayo sa'yo, tayo sa'yo Uy, mas kinong ka sa'yo, tayo sa'yo, tayo sa'yo, tayo sa'yo, tayo sa'yo No hay más que nunca, señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, mi señor Te encantaré, mi señor, te alabaré, mi señor Te encantaré, mi señor, con el corazón Te amo hoy tú, te quiero, señor Y me adoro, mi rey, con el corazón Te encantaré, mi señor, te alabaré, mi señor Te encantaré, mi señor, con el corazón Te amo, Jesús, te quiero, señor Y me adoro, mi rey, con el corazón Gracias por todos tus labios Por todas tus labios, mi señor La, 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 oh, 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 oh Hoy, más que anonga, tanyo'y debes de piso. Hoy, más que anonga, tanyo'y debes de piso. Y a ti amo hoy, más que anonga, tanyo'y debes de piso. 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 Más que nunca, mi Señor Te cantaré, mi Señor Te alabaré, mi Señor Te cantaré, mi Señor Con el corazón Te amo, Jesús Te quiero, Señor Te adoro, mi Rey Con el corazón Te cantaré, mi Señor Te alabaré, mi Señor Te cantaré, mi Señor Con el corazón Te amo, Jesús Te quiero, Señor Te adoro, mi Rey Con el corazón Gracias, papá, Dios Por ello, mi Señor Tu bendez, mi Señor Te alabaré, mi Señor Por ello, mi Señor Te adoro Te adoro, mi Señor Hoy te adoramos, mi Señor Chau Chau Gracias por ver el video.